Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva charla del Grupo Interés de Urología de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a presentar la última charla del bloque de infecciones. Hoy se va a presentar infecciones genitourinarias de menor prevalencia, sobre todo en específico de tuberculosis genitourinaria, abscesos y piel anifritis en fisematosa. Esta charla está a cargo de María José Unfante, estudiante de décimo semestre de la Universidad del Rosario y miembro activo del Grupo Interés. Hoy nos acompaña el doctor Javier Salgado, médico y urologo de la Universidad Nacional de Colombia, con un fellow en cirugía laparoscópica. Es actualmente el coordinador del programa de posgrado de urología de la Universidad del Rosario y coordinador del servicio de urología del Hospital Universitario Mayor. También nos acompaña el doctor César Andrés Capera, médico y urologo también de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente especialista en la clínica de Antioquia. Entonces, no siendo más, te doy la palabra a María José. Y les recuerdo que las preguntas se hacen al final y se hará una retroalimentación. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de infecciones geniturinarias de menor prevalencia, incluyendo la tuberculosis, abscesos, pielonefritis en fisematosa. Como bien dice el título, son de menor prevalencia, pero es importante conocerlas y sospecharlas. La bibliografía que usé, pues de Campbell principalmente, secundar también usé las guías de urología, infecciones urológicas, también para la tuberculosis, pues me basé en artículos de revisión y en un artículo de clínicas de Norteamérica del 2012 y uno del 2019 para ayudas de fisiopatología. Nuestro índice, pues los abscesos renal, perirrenal, periuretral y la hidronefrosis infectada y pionefrosis. Segundo, la pielonefritis enfisematosa y la tuberculosis urinaria. Iniciemos con los abscesos. Los abscesos hay de diferentes tipos. Como vemos en el índice, podemos tener el absceso perinérfrico, la hidronefrosis infectada, pionefrosis, los abscesos renales y el absceso periuretral. Iniciemos con el absceso renal. Definimos el absceso renal como una colección de material purulento que se limita al paréntema renal. Antes de la era antimicrobiana, el 80% se atribuía a Staphylococcus a Aureus, sobre todo por siembra hematógena. Sin embargo, después de la era antibiótica, lo encontramos con frecuencia en pacientes con enfermedad renal u obstrucción asociado a patógenos gram-negativos como los que están mencionados a continuación, E. coli, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas. En cuanto a la patogénesis, generalmente se da por una infección ascendente asociado con una obstrucción tubular por infecciones previas o cálculos. Se ha encontrado que aproximadamente dos tercios de los abscesos en adultos se asocia con cálculos renales o con daño renal previo. En cuanto a la historia clínica, es muy importante conocer los antecedentes del paciente. Siempre indagar por antecedentes de enfermedades cutáneas previas, uso de drogas endovenosas, enfermedades pulmonares o del tracto respiratorio superior o infecciones también vesicales, ya que una historia clínica detallada nos puede indicar una fuente hematógena de gran positivos uno a ocho semanas antes del cuadro clínico. Además de esto, tenemos unos factores predisponentes de estasis que también nos pueden llevar a la formación neuronal, como lo son el embarazo, los cálculos, la vejiga neurogénica, la diabetes mellitus, que es un factor de riesgo muy importante, la inmunosupresión, la infección de vías urinarias previa y la hospitalización prolongada. En cuanto a la presentación clínica, como muchos podemos saber, los pacientes debutan con fiebre, escalofríos, dolor abdominal o en flanco, asociada a pérdida de peso y malestar general. Muy importante que la presencia de síntomas irritativos urinarios no descartan la presencia de un absceso renal. En cuanto a los paraclínicos, en el hemograma podemos encontrar una leucocitosis marcada, los cultivos son positivos en aproximadamente el 28% de los pacientes y algo interesante para mencionar es que aproximadamente la correlación del cultivo del absceso versus el urocultivo y el hemocultivo es del 15% y el 13% respectivamente. Entonces debemos tener mucho cuidado al interpretar estos cultivos. La piuria y la bacteruria pueden no ser evidentes a menos que se encuentre proximal al sistema colector. En cuanto a las imágenes, nos vamos a apoyar en la ultrasonografía. La ultrasonografía es un estudio costo efectivo como lo hemos podido ver a lo largo de todas nuestras revisiones y podemos tener diferentes hallazgos que van desde una lesión ocupante de espacio con baja ecogenicidad y también podemos tener en su fase inicial márgenes indistinguibles pero se evidencia un parénchima renal edematoso. Ya cuando este absceso pues progresa, se puede evidenciar una masa renal bien delimitada y el número de ecos que se evidencian depende de la cantidad de debris celular que se encuentre dentro del absceso. En la imagen que les muestro a continuación, vemos una ultrasonografía en donde se observa un absceso del polo superior del riñón y uno de los abscesos del polo interior del riñón. Entonces, como vemos, es una imagen que nos ayuda también en el diagnóstico e identificación de nuestra lesión. También la tomografía computarizada es una imagen de lesión ya que delinea de manera precisa el tejido. Inicialmente muestra áreas grandes y focales con disminución de la atenuación y luego a medida que avanza el proceso, se forma una pared fibrótica alrededor del absceso. Como podemos ver en la imagen, vemos un absceso renal agudo y lo determinan pues porque no tiene una cápsula gruesa rodeándolo y vemos pues el absceso delineado aquí mostrado con ambas flotas. En cuanto al manejo del absceso renal, tenemos el consenso de que aquellos que son menores de tres centímetros se pueden manejar solo con antibiótico, terapia endovenosa y observación en un paciente clínicamente estable. Cuando tenemos un absceso renal mayor de tres centímetros, planteamos un drenaje percutáneo o un drenaje abierto acompañado de antibiótico, terapia endovenosa. ¿Cómo escojo esa antibiótico, terapia? La voy a escoger de acuerdo a mi epidemiología local. Y es importante mencionar que si se sospecha diseminación hematógena, debo iniciar cubrimiento contra estafilococo aureus meticilino resistente, es decir, podemos iniciar con vancomicina. Los abscesos corticales en el tracto urinario anormal se asocian sobre todo con microorganismos gram negativos, es decir, con una infección ascendente en la mayoría de los casos, por lo que vamos a iniciar manejo con cefalosporinas de tercera generación o penicilinas antiseudomónicas o aminoglucósicos. En cuanto al seguimiento imaginológico, lo hacemos en abscesos de cualquier tamaño en pacientes inmunocomprometidos en quienes no tienen respuesta a la terapia inicial para definir la necesidad de drenaje percutáneo. Aquellos abscesos mayores de cinco centímetros que requirieron drenaje percutáneo pueden requerir más de un drenaje, requiriendo múltiples drenajes, manipulación o lavado quirúrgico con riesgo de nefrectomía por el compromiso renal. Ahora vamos a seguir con la hidronefrosis infectada y la pionefrosis. La pionefrosis se define como una hidronefrosis infectada asociada a una destrucción supurativa del paréntema renal donde hay pérdida total o casi total de la función renal. En cuanto a la clínica, vamos a tener un paciente con fiebre, mal estado general, escalofríos, dolor en flanco y sensibilidad. Puede además asociarse a malestar gastrointestinal, cosa que a veces puede desconcertar al clínico. Al interrogatorio, el paciente puede referir una infección de vías urinarias previa. El paciente puede tener antecedentes de uroliteasis o cirugía previa del tracto urinario. La bacteriuria puede estar ausente si hay obstrucción completa del uretero. En cuanto a los hallazgos imaginológicos, la ultrasonografía nos puede mostrar ecos internos en el sistema pielocalicial dilatado. En la imagen de su derecha pueden ver una dilatación pielocalicial severa con espesor cortical laminar. Entonces vemos aquí la dilatación. La tomografía no es específica, pero puede mostrar un engrosamiento de la pelvis renal con aumento del realce de la grasa perirrenal y un nefrograma estriado. Pues a continuación les traigo otras imágenes que pues muestran dilatación del sistema pielocalicial. Y pues aquí también otra imagen de la ultrasonografía como para tener más claro dónde están el compromiso. En cuanto al manejo, se hace también con una antipicoterapia adecuada y un drenaje de la piel disinfectada. Se puede pasar un catéter para el drenaje, pero si una obstrucción no permite esto, la nefrostromía precutánea puede ser la opción, como lo mostramos en la imagen de la derecha. Debemos identificar y tratar la fuente de obstrucción una vez el paciente esté estable. Es decir, estabilizamos a nuestro paciente, manejamos el proceso infeccioso y el tercer paso es revertir el factor causal. En cuanto al acceso perinéfrico, lo definimos como un acceso que se extiende más allá de la cápsula renal, pero que está contenido dentro de la fascia agerótica, que puede ser secundario a ruptura de un absceso cortical agudo a orina infectada que sale de los sistemas colectores a una siembra hematógena, secundario a perforación intestinal o diseminación de osteomielitis tóra-columbar por los patógenos pues mencionados a continuación. En cuanto a las generalidades, los pacientes con pionefrosis y cálculos son susceptibles a la formación de un absceso perinéfrico. Se ha encontrado que hasta un tercio de estos pacientes tienen diabetes mellitus y un tercio de estos pacientes es secundario a una diseminación hematógena. Entonces, asimismo, podemos orientar el posible patógeno causal. Los pacientes con enfermedad renal poliquística que van a hemodiálisis son susceptibles a la progresión de infección de vías urinarias a un absceso perinéfrico. Entonces, son datos claves que debemos tener en cuenta al interrogatorio de nuestro paciente. Es muy importante sospecharlo y tener en cuenta estos factores de riesgo para no retrasar el diagnóstico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos un cuadro clínico un poco más prolongado de cinco días de evolución. Es insidioso y puede ser similar a los pacientes con pielonefritis. Sin embargo, vale mencionar que hasta un tercio de los pacientes pueden ser asintomáticos. Pueden presentar dolor abdominal o masa en flanco en el 50% de los casos. Debemos sospechar un absceso del SOAS si el paciente presenta flexión y rotación externa de la cadera ipsilateral. Esto pues con el fin de aliviar el dolor. Tras cuatro a cinco días de manejo antibiótico, los pacientes con un absceso perinéfrico no presentan mejoría. Entonces, esta es otra clave diagnóstica para sospechar. Los paraclínicos que vamos a solicitar, como siempre, pues nuestro homograma, que nos puede mostrar una leucocitosis, una función renal, que nos puede mostrar una creatinina aumentada, el uroanálisis que va a presentar una piuria en el 75% de los casos, el urocultivo será positivo en el 37% de los pacientes y los hemocultivos en el 42% de los casos. En cuanto a las imágenes, la tomografía es útil para demostrar el absceso primario, su compromiso obstructivo y el detalle anatómico. La ultrasonografía, por otro lado, se puede ver una masa anicoica que va a desplazar el riñón o una colección micogénica que puede confundirse con una masa de aspecto adiposo. Es importante conocer que la ayuda imaginológica ha disminuido la mortalidad de un 50% a un 12% gracias a un diagnóstico oportuno y apropiado. Entonces, bueno, les traigo unas imágenes para ejemplificar lo anterior, en donde pues se muestra un absceso perinéfrico extenso, un absceso extenso, como se puede ver seleccionado con la letra A, que altera la morfología renal. En cuanto al manejo, una vez más, la antibiótico terapia es un pilar de manejo. Idealmente se usa un antistapilocóxico más un aminoglucosio. Si el paciente tiene hipersensibilidad a la penicilina, si no es total, pues podemos usar cefasolina o vancomicina. Una vez más, si es menor de 3 centímetros, solo usamos antibiótico terapia, pero si es mayor a 3 centímetros o no responde a la antibiótico terapia inicial, se puede plantear un renaje quirúrgico o una nefrectomía si el riñón es disfuncional o está severamente infectado. Una vez se drene, se debe evaluar y eliminar el foco primario. El absceso periuretral lo definimos como una infección que amenaza la vida del paciente y que incluye la uretra y el tejido periuretral. Como bien recordamos, pues de las charlas de anatomía, este puede estar limitado a la fascia de Buck. Sin embargo, cuando se centra en esta fascia, puede haber necrosis extensa del tejido subcutáneo y la fascia pudiendo ascender hasta las clavículas. Por eso es muy importante el diagnóstico por su rápida progresión. El diagnóstico oportuno y manejo adecuado es lo más importante para poder reducir la morbimortalidad de nuestros pacientes. En cuanto a la patogénesis, es frecuentemente una secuela de infección por gonorrea, estrechez uretral, cateterización uretral, instrumentación frecuente. La fuente de infección generalmente es la orina y se da, pues como podemos inferir, por vacilos gram-negativos, enteropocos y anaerobios. La infección de una, la presencia de una infección polimicrobiana puede ser común, pues por su proximidad al reto. En cuanto a la clínica, se ha demostrado que aproximadamente el 94% de los pacientes presentan edema escrutal, el 70% fiebre, retención urinaria hasta un 19% de los pacientes, del menaje espontáneo del acceso hasta un 11% de los pacientes y disuria hasta un 5% o un 8% de los pacientes. Este cuadro clínico tiene una media de presentación de aproximadamente 21 días. Si solicitamos un neuroanálisis inicial, podemos encontrar tiburia y bacteriuria. Entonces, aquí les demuestro pues un absceso peniuretral que lo pueden ver señalado con la fiebre. en cuanto al manejo se basa en drenaje suprapúbico de la orina y un debridamiento amplio. Se inicia antibiótico terapia con un aminoglucosido y una cefalosporina. Generalmente es una cefalosporina de tercera generación pues buscando cubrir los patógenos sospechados mencionados anteriormente. Para prevenir recurrencias se ha planteado el uso de uretrostomía perineal o derivación suprapúbica ocasional. Esta es una tabla en donde pues le resumo los principales abscesos que acabamos de ver. El absceso del SOAS para renal hiperiuretral en donde podemos ver las diferentes características, los patógenos, la clínica y el manejo que como vemos todos tienen en común el antibiótico de amplio espectro y la necesidad de drenaje en las diferentes especificaciones. Ahora seguimos con nuestro segundo punto que es la pielonefritis enfisematosa. La pielonefritis enfisematosa la definimos como una emergencia urológica caracterizada por una infección necrotizante aguda del paréntema y espacio perivenal secundario a uropatógenos productores de gas. Entonces esto lo podemos inferir en la tomografía que les traigo a continuación. En cuanto a la patogénesis es probable es poco entendida sin embargo se tiene la hipótesis de que los altos niveles de glucosa en los tejidos pueden llevar a que bacterias fermentadoras de glucosa produzcan CO2 y pues se forme esta pielonefritis enfisematosa. Otro factor asociado es la obstrucción del tracto urinario que puede estar dada por cálculos urinarios o necrosis papilar con alteración significativa de la función renal. Tiene una alta mortalidad alcanzando del 19 al 43%. En cuanto a la clínica es similar a una pielonefritis aguda. La mayoría de los pacientes puede presentar fiebre, vómito y dolor en flanco. La neumaturia que antes se describía se ha evidenciado en las diferentes revisiones que es un hallazgo poco frecuente a menos que la infección comprometa el sistema colector. El urocultivo nos puede revelar diferentes bacterias siendo las más frecuentes E. coli, clepsiela y proteus. En cuanto a los estudios imaginológicos entendamos que el diagnóstico en su mayoría es radiológico. Como les muestro en la imagen podemos tener un gas que se distribuye por el paréntema y es evidente en las radiografías teniendo un patrón de gas moteado sobre el riñón comprometido. El hallazgo distintivo o como la clave de diagnóstica es gas en el polo superior del riñón y a medida que la infección progresa el gas se va a extender al espacio perinéfrico y el retropenitoneo. Entonces aquí tenemos una radiografía en donde podemos ver una extensión del gas perinéfrico e intraparenquimatoso. En cuanto a los estudios imaginológicos la tomografía es la imagen de elección para definir la extensión del proceso emfisenatoso y pues guiar el manejo eventualmente. Ellos hablan de que la ausencia de fluido en la tomografía o la presencia de gas en patrón moteado se asocia a una mortalidad del 50 al 60% en tanto que si tenemos presencia pues de fluido se puede asociar con una mortalidad menor del 20%. Tenemos la clasificación radiológica de acuerdo a la distribución de gas en las imágenes de Juan Itzen que se ha usado desde el 2000 en donde ellos nos describen los hallazgos y nos plantean un posible manejo. De acuerdo a la distribución del patrón de gas podemos decidir si nuestro paciente requiere manejo en una UCI o si requiere medidas de soporte antibiótico terapia drenaje y observación. A su vez ellos mencionan los factores de riesgo que están dados por trombocitopenia falla renal aguda y alteración del estado de conciencia y shock. En cuanto al manejo como bien les dije al inicio es una emergencia urológica y la gran mayoría de los pacientes están sépticos por lo que vamos a necesitar una resucitación con líquidos endovenosos vamos a tomar una glucometría y pues manejar los desequilibrios ácido base y los desequilibrios si nuestro paciente pues está hipoglucémico. Vamos a iniciar un antibiótico de amplio espectro si nuestro paciente denotamos en las imágenes que tiene obstrucción podemos derivar al paciente con una nefrostomía percutánea o con un estento. En la imagen de su derecha pues traigo un esquema planteado pues por el artículo cintado en la parte inferior en donde tenemos un paciente con pielonefritis le tomamos una tomografía computarizada y esta tomografía nos va a mostrar una pielonefritis en ficha de matosa localizada o extensa. Si es una pielonefritis en ficha de matosa localizada pues realizaremos drenaje percutáneo y antibiótico terapia. Si nuestro paciente mejora podemos continuar con el drenaje antibiótico terapia y realizar una tomografía de control. Si nuestro paciente no tiene mejoría clínica podemos plantear la necesidad de realizar una nefrectomía de acuerdo al compromiso pues de la función renal. la pielonefritis extensa entonces podemos determinar si tiene pues falla multiorgánica si tiene falla multiorgánica claramente pues debemos plantear una nefrectomía para el control del foco pero si tiene disfunción de un órgano aunque es ampliamente debatido podemos realizar drenaje percutáneo y antibiótico terapia y seguir el mismo esquema que les acabo de mencionar. Los factores pronósticos y mortalidad a tener en cuenta con nuestros pacientes con pielonefritis enfisematosa son aquellos que tienen hipoalbuminemia trombocitopenia alteración del estado mental necesidad de hemodiálisis e infección polimicrobiana. Cabe mencionar que antes manejábamos la mayoría de pacientes con nefrectomía asociado con una mortalidad del 50% sin embargo hoy pensamos en manejos conservadores con disminución considerable de la mortalidad. Nos plantean los artículos que si la cirugía puede estar indicada cuando hay gas con destrucción renal podemos llevar a nuestro paciente a nefrectomía. Por último hablaremos de la tuberculosis genitourinaria. En cuanto a generalidades la tuberculosis genitourinaria es la segunda forma más común de tuberculosis extrapulmonar siendo la primera linfadenopatías periféricas. Alcanza a ser hasta aproximadamente un 30% de las tuberculosis no pulmonares es decir que siempre lo debemos tener en cuenta y es un diagnóstico diferencial que muchas veces se nos puede pasar. Factores de riesgo como bien lo sabemos inmunosupresión pacientes migrantes VIH trabajadores de la salud y familiares expuestos. En la imagen de su derecha pueden ver los cambios macroscópicos causados por la tuberculosis y se ve pues un aspecto de casión y una hipertrofia compensadora del riñón contralateral. En cuanto a la patogénesis sabemos que es causada por micobacterium tuberculosis la micobacteria más virulenta del grupo de las micobacterias que va a tener características especiales es aerobia una pared gruesa que contiene péptido glucano polisacáridos y lípidos y cabe mencionar la importancia del lipobarabino manano se transmite de persona a persona y la infección pulmonar generalmente es el foco primario. El desarrollo de la infección generalmente depende del sistema inmune de cada persona y hasta un 80% es autolimitada. En el tracto urinario pues se genera una infección que llega pues a los pulmones puede tener una diseminación linfática como lo ven en la imagen de su derecha y esta diseminación pues linfática nos puede llevar a formación de infección en el tracto urinario. La etapa de curación en el tracto geniturinario puede estar marcada por fibrosis y calcificación que nos va a dar las manifestaciones que a continuación mencionaré que puede causar estenosis del sistema colector o ureter y puede promover la formación de abscesos crónicos. Esta gráfica les quiero mostrar el proceso pues de infección en donde tenemos diferentes fuentes de infección se da una exposición primaria y puede pues resolverse la infección o se puede desarrollar una infección primaria. La infección primaria puede ser eliminada o puede ser resuelta perdón o podemos tener una tuberculosis primaria. Después de esto podemos desarrollar un complejo primario un poco de GON y a través de eso tenemos que del 1 al 5% de los casos podemos tener diseminación local el 1 al 5% de los casos también podemos tener diseminación hematógena y linfática y del 90 al 95% de los casos que son la gran mayoría se puede hacer contención de la enfermedad. Luego de esto entonces sí del 1 al 5% que fueron locales podemos tener tuberculosis pulmonar. Si tuvimos del 1 al 5% de los pacientes con diseminación hematógena podemos tener tuberculosis de diversas partes como son las meninges hueso los músculos el hígado y pues claramente el tema que nos trae hoy el sistema genitourinario. Podemos tener reactivación de la infección latente por tuberculosis pues por factores intrínsecos de cada paciente inmunosupresión malnutrición diabetes y estrés como lo vemos pues en la gráfica. En cuanto a las manifestaciones clínicas en general vamos a tener en revisión por sistemas fiebre diaforesis nocturna pérdida de peso anorexia debilidad tiburia disuria polacuria y hematuria en que ya vamos a hablar de esto con más detalle. Las manifestaciones urológicas de la tuberculosis son extensas ya que se pueden dar a lo largo pues del todo el tracto y podemos tener diferentes manifestaciones que van desde las glándulas adrenales hasta lesiones peniales. En primer lugar pues la insuficiencia adrenal que va a darse por necrosis de las glándulas con manifestaciones de enfermedad de Addison dadas por pérdida de peso astenia adinamia como aquellos que recordamos de la traviata y la bohem que muchos hemos podido ver en diferentes clases. Es frecuente en países en vida de desarrollo en población con estado nutricional deficiente y que vamos a ver en las imágenes vamos a evidenciar calcificación adrenal. En cuanto al tracto urinario superior podemos presentar hematuria y piuria crónica que es una clave diagnóstica y es algo que debemos llevarnos del día de hoy. Puede variar en su presentación clínica o ser completamente asintomático. Esta hematuria y piuria crónica demanda el estudio imaginológico y microbiológico extenso. De no manejarse pueden debutar con síntomas que simulan otras enfermedades como lo son la piel o nefritis el cólico renal urolitiasis pueden llegar hasta sepsis falla renal y muerte. La falla renal entonces la tenemos puede estar dada por uropatía obstructiva o por infección intrínseca del parénchima renal. La uropatía obstructiva pues se va a dar por los cambios inflamatorios y fibrosis que pueden llevar a estenosis calicial con obstrucción múltiple o simple de los cálicis pudiendo llevar al desarrollo de abscesos renales. Y la infección intrínseca de nuestro parénchima renal puede llevar a cambios inflamatorios con diseminación metastásica que causa focos microscópicos cerca a los glomérulos. A medida que continúa la inflamación podemos tener desarrollo de necrosis caseosa extendiéndose estos cambios pues a la médula renal comprometiendo la papila y llevando a la presencia de cólico renal. Pues las imágenes son para ejemplificar entonces podemos tener caliectasia causada pues por tuberculosis. esta es una tomografía en donde podemos presenciar también evidenciar caliectasia y otra imagen característica en flor marchita descrita pues en los libros de simiología. En cuanto a la disfunción vesical o cistitis crónica puede ser secundaria a la tuberculosis renal puede haber cambios tempranos alrededor del orificio uretral como eritema de edema que puede llevar a estenosis uretral. La enfermedad progresiva va a erosionar el uroterio con formación de úlceras y fibrosis muscular. Esta inflamación crónica y disminución en la capacidad vesical puede causar síntomas de frecuencia urinaria y de urgencia. ¿Cuál es la clave diagnóstica? Como bien les mencionaba anteriormente la hematuria y fiburia un pH ácido sin microorganismo aislado debe obligar al clínico a descartar tuberculosis. Una pielografía puede demostrar un hidroureter asociado a una vejiga de forma irregular y contraída. En esta imagen podemos ver tuberculosis en la vejiga una imagen por cistoscopia en donde podemos ver retracción del orificio uretral. Aquí podemos ver tubérculos en la proximidad del orificio uretral y podemos ver úlceras de diferentes tamaños en la vejiga urinaria. En cuanto a prostatitis y uretritis la infección crónica lleva a cambios inflamatorios en la uretra caracterizados por enrojecimiento de la uretra prostática dilatación característica en hoyo de golf de los ductos prostáticos que pueden causar nódulos que simulan una neoplasia que generalmente desaparece tras terapia eficaz. Entonces aquí tenemos uno de nuestros diagnósticos diferenciales también. La infertilidad esta diseminación puede causar infección de los órganos reproductores femeninos y masculinos. En la ultrasonografía lo que podemos ver son vesículas seminales con atrofia o con calcificaciones. Es importante conocer que necesariamente otras manífas y el tiempo de la enfermedad. La tuberculosis peniana puede simular una enfermedad de transmisión sexual como sífilis o un chancro con el desarrollo de úlceras penianas y limpadenopatías inguinales. Esta tuberculosis se da por diseminación hematógena de un foco pulmonar primario. También ha sido asociada a rituales que se dan pues en diferentes culturas a circuncisión. El manejo pues se da con tetraconjugado y excisión de las lesiones. Entonces en la imagen de su derecha pueden ver una lesión peniana causada por tuberculosis. En cuanto a las masas escrutales podemos tener una masa testicular dolorosa un epidermo duro y doloroso es el más afectado vale aclarar y podemos tener orquialgia y puede haber un seno de drenaje. En cuanto al diagnóstico iniciamos con una exploración quirúrgica un examen histológico de la tónica vaginalis y testículos que pueden revelar granulomas caseificantes y aislamiento de vacilos ácido alcohol resistentes. Estos pacientes pueden tener fibria séptica pero se pueden hallar vacilos como bien lo mencionaba y también se pueden identificar en orina o en examen histológico de epidermo resecado. El manejo como siempre pues el tetra conjugado por dos años y la resección quirúrgica. En cuanto a las infecciones uretrales y perineales podemos tener abscesos perianales pístulas estreches uretrales que generalmente son secundarios a diseminación desde la próstata. Son de difícil diagnóstico ya que pueden ser causadas también por manipulación de la vía urinaria y trauma. Rara vez se ha identificado en un absceso perineal. Realmente era un reporte de caso el que encontré del absceso perineal por tuberculosis. El manejo se hace con drenaje antituberculosos prolongados y reconstrucción uretral. En cuanto al diagnóstico y manejo de la tuberculosis pues tenemos varias ayudas que pueden ser imaginológicas pero pues el diagnóstico es el hallazgo de vacilo ácido alcohol resistente en la biopsia la formación de granulomas gaseificantes y pues tenemos en las ayudas que imaginológicas en donde la radiografía por ejemplo podemos tener disminución de la forma de los cálices en un patrón comido por polillas que llaman podemos tener calcificaciones hasta en un 14% de los pacientes estrechez en el 56% dado por todos estos procesos de cicatrización anteriormente mencionados compromiso vesical hasta en un tercio de los pacientes vamos a preferir una tomografía para estudiar a nuestros pacientes ya que es más detallada nos va a delimitar bien la lesión y en caso de requerir algún manejo quirúrgico pues nos va a ayudar para planear esas son imágenes en donde podemos ver lesiones quísticas en racino aquí podemos ver calcificaciones intraluminales de las vesículas seminales y lo que les mencionaba anteriormente las imágenes en flor machita el manejo farmacológico como bien conocen pues se da con tetraconjugado isoniazida piracinamida rifampicina y etambutol también pues hablan del uso de la streptomicina idealmente tras la confirmación se inicia con 3 a 4 medicamentos y se pueden llevar hasta por 6 meses hay diferentes regímenes está el régimen de 6 meses que se puede dar con tetraconjugada diariamente por 2 a 3 meses y luego continuar con isoniazida y rifampicina 2 veces a la semana por 3 a 4 meses el manejo invasivo pues podemos plantear drenaje de la hidronefrosis con un estento uretral o una nefrostomía podemos plantear el drenaje de abscesos o de colecciones el tratamiento definitivo que puede ser con nefrectomía parcial reconstrucción del tracto urinario superior o reconstrucción uretral de acuerdo al compromiso que tengamos en conclusión aunque son infrecuentes dada su presentación inespecífica y alta tasa de complicaciones y morbimortalidad debemos sospecharlas de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente la sospecha clínica y la confirmación radiológica y microbiológica va a ser de gran ayuda en la mayoría de los casos hoy la evidencia como pudimos ver a través de la charla sugiere un tratamiento conservador antes que quirúrgico debemos conocer siempre la epidemiología local y sospechar la vía de diseminación en los abscesos para determinar el mejor manejo antibiótico la pielonefritis enfisematosa se acompaña de una alta morbimortalidad así que hay que estar atento para dar un manejo oportuno la tuberculosis del tracto urinario es la forma más frecuente de tuberculosis diseminada pudiendo afectar a todo el sistema siendo sus claves diagnósticas la piuria la hematuria crónica y pues ningún aislamiento inicial de ninguna bacteria y pues eso sería todo muy bien María José felicitaciones es una charla obviamente condensar una gran cantidad de información en una charla permíteme un segundito en una gran cantidad pues digamos una gran cantidad de información tratar de condensarla y hacerla útil no es tan fácil porque es importante tener presente este tipo de patologías fundamentalmente por lo mismo son inusuales y se pueden pasar es decir uno puede tener un paciente con una sintomatología larvada persistente no necesariamente insidiosa no necesariamente aguda sino un cuadro más bien intermitente y estar sospechando algo en particular digamos que desafortunadamente nuestro invitado asesor tuvo una dificultad seria de última de última ahora y no fue posible que nos pudiera acompañar pero bueno ¿qué les puedo contar y por qué es que es trascendente? uno respecto de los abscesos creo que María José nos mostró digamos todo el espectro la clave pienso yo es pensarlo y el manejo es casi el mismo si se trata de abscesos renales para renales o perirenales los gérmenes eventualmente pueden variar si bien no es lo más frecuente en cuanto a las infecciones complicadas del paréntema renal o sus vecindades es buena idea tenerlo presente y la clave es determinar qué tipo de antibiótico pudiera uno requerir y si va a necesitar intervención o no cuando uno va a la literatura la presencia de abscesos en general en pacientes inmunocompetentes si como bien lo decía María José sugería la literatura como una lista o un derrotero tener en cuenta que si son menos de 3 centímetros de colección pudiera hacerse un tratamiento médico y por encima de eso en general algún tratamiento adicional sea drenaje percutáneo o drenaje abierto lo que ha cambiado en el tiempo es que por ejemplo hace unos 10 años la mayoría de los drenajes se hacían digamos abiertos sobre todo si estaban por encima de 5 centímetros y solo en ese espectro tan pequeño de menores de 5 centímetros un drenaje percutáneo pero en realidad es mucho más efectivo para los pacientes tratar de hacer un drenaje percutáneo la mayoría de las veces que sea posible de hecho hay muchas descripciones respecto de hacer abscesos o colecciones que están multiloculadas múltiples punciones es decir dejar más de 2 o 3 catéteres si el absceso así lo amerita porque para el paciente y con el objetivo a veces de preservar la unidad renal es mucho más razonable hacer ese tipo de tratamiento y cuando se necesite hacerlo abierto está siempre la discusión respecto de si se debe hacer un abordaje digamos transperitoneal o siempre se debe tratar de hacer un abordaje lumbar como por lumbotomía lo importante es que uno puede a través de la clínica y de una imagen tan costo efectiva como una ecografía acercarse lo más que se pueda al diagnóstico y la decisión de tratamiento y el tipo de medicamento que debe uno utilizar más la necesidad de una intervención en el tiempo más rápido posible es lo que va a marcar la idea para la mejoría y la viabilidad de los pacientes por lo tanto porque estos pacientes tienen enfermedades asociadas que pueden estar descompensadas que pueden haber facilitado el riesgo para el desarrollo del absceso y que van a necesitar también equilibrar ese tipo de enfermedades la clave es pensarlo la mayoría de las hermes son como los comentaba María José es poco probable que se puedan tener por ejemplo compromisos micóticos en abscesos renales o perirrenales o sea no están general pensando en estafilococo o en gérmenes propios de la vida urinaria estos son como los dos aspectos de gérmenes más conocidos comentarles de la pironefritis en fisematosa que en ocasiones no está solamente no solamente se presenta como un compromiso renal o de colectores sino que pudiera estar acompañada de cistitis en fisematosa entonces ante las sospechas iniciales son casi siempre signos son signos de respuesta inflamatoria sistémica a los cuales en una en una institución de segundo o tercer nivel se les logra hacer una imagen digamos tomográfica que va a señalar las condiciones creo que es importante que todos tengan presente no que se la sepan pero que tengan presente que existe una clasificación que fue la que nos mostró María José para poder determinar cuándo intervenir cuándo correr un poco más o qué paciente está más en riesgo y en general se presenta en pacientes con diabetes una diabetes mellitus cada vez menos se terminan haciendo nefrectomías el manejo con derivación en catéter doble jota o nefrostomía realmente lo que busca es disminuir las presiones pielotubulares y aún teniendo gas alrededor del paréntema renal es decir no necesariamente en el paréntema sino inclusive en la vecindad del riñón ese cambio de menor disponibilidad de bacterias que están generando cambios inflamatorios va a ayudar a que la recuperación sea sensible y desde el principio evaluar los patrones que lo pueden hacer necesario de una intervención más pronto como bien los comentaba María José y lo más grande de la temática que es la tuberculosis geniturinaria yo pues les quería comentar que esta como alguna otra enfermedad siempre o digamos en el tiempo la tuberculosis ya sea pulmonar o en este caso geniturinaria está determinada como la gran simuladora pudiera uno la enfermedad parecerse a muchas cosas y no simplemente de entrada pensar que es una tuberculosis entonces yo les recomiendo que si eventualmente ustedes pueden pacientes que tengan algún grado límite de nutrición o malnutrición desnutrición o malnutrición que ustedes puedan considerar o que tienen otros factores asociados de pronto alcoholismo de pronto una diabetes no bien manejada o personas que tienen unos factores socioeconómicos de convivencia que puedan ser en el límite y que tengan por compañía o un hallazgo casual o incidental la presencia de piuria sin bacteriuria puede ser piuria y hematuria sin bacteriuria uno de los diagnósticos diferenciales significativos siempre es la tuberculosis geniturinaria no siempre van a tener antecedentes de una tuberculosis muchas descripciones hablaban de una tuberculosis miliar una tuberculosis hablo pulmonar no siempre pero realmente digamos que la mayor cantidad de artículos siempre hacen referencia que hay una prima infección pulmonar y después de eso por una diseminación hematógena o un tratamiento incompleto irregular intermitente puede facilitar la posibilidad de que haya un compromiso del tracturo genital que normalmente empieza o directamente por compromiso linfático en el tracto inferior genital o diseminación hematógena inicia en el riñón y va descendiendo por el ureterio hasta comprometer los colectores el ureter y la vejiga como bien se veían las imágenes y en los diagramas de representación que nos comentó María José la clave del asunto es que uno debe hacer en estos casos de tuberculosis genitulinaria también un enfoque de diagnóstico epidemiológico imaginológico y bacteriológico como bien está señalado ahí y muchas veces uno debería sospechar cuando el compromiso es genital por ejemplo un cordón espermático arrosariado un aumento de la consistencia tumefacción del testículo pero un cordón que se toca como un rejo como algo más duro fibroso y que se puede tocar como un rosario pues digamos que las personas cristianas católicas saben y conocen perfectamente cómo es un rosario ese cordón espermático arrosariado le pudieron hacer pensar como una condición clínica frecuentemente asociada con la granulomal granulomatosis que puede producir la tuberculosis o por ejemplo un debut tipo fístula epidemocutánea en el escroto casi siempre está asociada más con una enfermedad granulomatosa tipo tuberculosis y no con una enfermedad convencional o un pato digamos un germen de la vía urinaria una enterobacteria o una clamidia para que lo tengan también presente y esto es importante porque en ocasiones haciendo los diagnósticos de sistemas de comprensión inflamatorios pues cuando se ve un testículo deteriorado un epidemio comprometido inflamado la mayoría de las veces se puede sospechar si alguien no lo pensó en una infección bacteriana de cualquier origen no tuberculosa se lleva al paciente a un tratamiento quirúrgico y ese tratamiento quirúrgico puede ser un factor al igual que la toma de biopsias que pueda diseminar la enfermedad de forma irregular y esto pues es negativo para los pacientes pero desafortunadamente los cultivos en tuberculosis geniturinaria que se necesitan la mayoría de las veces se pueden demorar entre 6 y 7 semanas entonces hasta que uno pueda tener un cultivo pasa mucho tiempo con la enfermedad entonces existe la PCR que se puede hacer por ejemplo de la orina una reacción en cadena de la polimerasa que pueda determinar si efectivamente tienen la afinidad respecto de los microorganismos y vacilos tuberculosos para así poder con un diagnóstico más efectivo o más cercano iniciar el tratamiento que ustedes ya vieron y que conocen por conocer la tuberculosis de tiempo atrás por sus manifestaciones en particular pulmonares y luego de ese tratamiento o por lo menos de la mitad del tratamiento dependiendo de la literatura si un riñón está comprometido unos testículos están comprometidos un cordón espermático está comprometido una vejiga está comprometida uno estaría en condición de hacer un tratamiento quirúrgico si así lo amerita las alteraciones estructurales solamente después de 4 a 12 semanas de perdón de 6 a 12 semanas de iniciado el tratamiento acortado supervisado no antes no antes también con el riesgo de tener algunas complicaciones propias de la diseminación de los vacilos hacia otros órganos o a la reinfección o manifestación pulmonar de una enfermedad que está localizada en otra parte no sé si tengan si tengan preguntas este no es un tema frecuente no lo van a ver frecuentemente pero lo pueden sospechar con cosas pequeñas como lo que yo les acabo de contar en pacientes que pronto ustedes vean crónicamente enfermos lo pudieran sospechar no sé si María José o alguien más en el auditorio tenga alguna pregunta o quiera hacer algún aporte adicional doctor buenas noches doctor Salgado Felipe Oso yo tengo una duda nos comentaba que muchas veces las filonefritis enfisematosa se acompañan de sintitis enfisematosa pues lo cual requeriría de de la utilización de una sonda uretral para derivar esa vejiga yo tengo una duda esos pacientes que tienen pilonefritis enfisematosa no pues en el TAC no se ve que haya compromiso vesical igual pues por el compromiso sistémico muchas veces se tienen que manejar en UCI e igual necesitan la sonda vesical esos pacientes ¿cuánto tiempo deberían tener la derivación pues primero la derivación tipo catéter doble jota o nefrostomía y pues la derivación ya uretral gracias Felipe gusto saludarte en general para los pacientes que tienen sistitis enfisematosa uno debería hacer un seguimiento imaginológico para determinar si ya va a ser necesaria o si ya va a ser posible quitar la sonda pero eso no es tan fácil ni tan ágil como uno quisiera ¿sí? en promedio nosotros hemos visto que mínimo dos a tres semanas y no quisiera uno que fuera más allá de cuatro semanas pero si es necesario lo que uno debe hacer es cambiar la sonda para evitar la colonización propia del catéter y el biofilm es más difícil con los catéteres doble jota o con las nefrostomías si bien una nefrostomía en general se coloniza también en los primeras 30 días la viabilidad de esa nefrostomía sin deterioro adicional de gérmenes de otro tipo que pudieran poner en riesgo a la persona puede ser hasta de 12 semanas y después de ese tiempo pues si eventualmente la posibilidad de una colonización con gérmenes más definitivos o inclusive la disfunción del catéter o la calcificación del mismo pues es más grande sin embargo como esto se trata de un proceso agudo uno esperaría o esa es la recomendación tratar de no utilizar el catéter más allá de 4 semanas luego lo indicativo es que si el paciente clínicamente va bien mínimo uno deja 4 semanas el catéter doble jota la nefrostomía sin control imagenológico al mes y dependiendo de la imagen si hay una mejoría significativa desde el punto de vista imagenológico pero clínicamente aún más o sea desde el principio desde los primeros 7 días la clínica ya fue favorable no importa que uno vea una pequeña cantidad de gas siempre y cuando se haya reducido respecto de la cantidad de gas o procesos inflamatorios que había al inicio uno está autorizado a retirar el catéter porque muchas veces el gas se demora más tiempo sobre todo el que es pararenal en terminal de reabsorberse y eso serían como los tiempos determinados y las imágenes que uno toma antes de ese tiempo es porque alguna cosa no va bien o el paciente tiene un dolor de nuevo o otra sintomatología o no ha mejorado como uno quisiera a pesar de la derivación y esa imagen lo que le hace a uno ver es que tanto deterioro progresivo ha tenido en la imagen que pudiera estar en correlación con la sintomatología o el deterioro clínico del paciente porque la derivación no siempre es garantía suficiente para que el paciente se mejore veces hemos tenido que terminar haciendo nefrectomías entonces pero esos son los tiempos más o menos para sonda vesical para catéteres de derivación del tracto urinario alto muchas gracias respecto de la charla María José yo creo que los diagramas acompañan bastante bien la información fue secuencial clara la dicción el tono todo estuvo digamos en mi opinión acorde con el tiempo vas a utilizar un poquito mejor los colores porque yo creo que es para una charla en general uno puede hacer lo que tú hacías que era como subrayar las palabras clave pero para charlas ya que tuvieses que presentar en congresos o presentación de trabajos académicos no se recomienda tanto utilizar estos señalamientos que son más bien didácticos para enseñanza es correcto digamos una enseñanza académica o sea el aula el aula virtual un grupo estudiante un grupo de colegas pero para cosas más formales tipo no sé eso es medio de etiqueta porque realmente eso lo 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 recomiendan digamos cuando son charlas así internacionales y todo eso hay como unos patrones y esos patrones se mantienen a pesar de que no necesariamente marque toda la diferencia pero es para que simplemente sepas que cuando vas a presentar trabajos y todo eso ese tipo de presentación a veces no la ven con buenos ojos en mi opinión no hay ninguna dificultad señala lo que uno quiere señalar pero existe como otra manera para para señalar es básicamente lo resaltan más bien en círculos y no tanto como se ha visto no sé en los artículos como con en círculos o cuadrados o líneas delgadas de colores frente a las las tablas de fondo blanco y en los textos no subrayarlos como si fueran resaltados yo no sabría explicarte por qué no se recomienda pero pues podrías evitar que alguien que alguien no te lo dijera o algo así en una charla de esas es solamente para para mencionar por lo demás a mí me pareció muy buena muy buena la charla muchas gracias perfecto doctor muchas gracias por las recomendaciones nos tendré en cuenta vale gracias no sé si haya más preguntas algún aporte alguna duda no son temas que uno maneja todos los días pero pues existen y es bueno que los tengan los tengan presentes seguramente muchos de ustedes ya los habían revisado leído y todo lo demás así que aterrizarlo no es tan fácil muy buen esfuerzo de María José muchas gracias doctor hasta luego doctor pues en el momento no hay preguntas en el chat si alguien tiene una pregunta puede abrir el micrófono y hacerla pero por ahora pues muchas gracias por acompañarnos y por la retroalimentación y muchas gracias María José por tu ayuda con la exposición del día hoy nuestro doctor se pudo unir hasta ahora hola César buenas noches que le comentaba yo a nuestro auditorio que pues tuviste las dificultades de las actividades propias del urólogo no veo que tengas micrófono no sé si si solo veo que tiene el doctor Cápera el el video ¿nos escuchas César? no no le veo el micrófono habilitado tal vez tal vez no no está bueno será para será para otra oportunidad porque pues digamos que el doctor Cápera además está en una latitud diferente a la que nosotros manejamos aquí y es probable que la prevalencia de la de la enfermedad y la experiencia que tenga el doctor Cápera en otro tipo de pacientes más regiones diferentes el enfoque o la característica clínica podría ser diferente pero no debemos sin el sin el audio definitivamente sin el micrófono si no no le aparece el micrófono creo que tiene problemas técnicos vale bueno no invitaremos al doctor Cápera para para otro momento yo les agradezco realmente a todos su participación como siempre muy queridos y un abrazo en la distancia hasta que nos podamos ver personalmente listo doctor muchísimas gracias gracias doctor gracias hasta luego au Gracias.